Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Toda la morena, si bebo ronla Blanquita y la morena, si bebo ronla Gordita, care tierna, si bebo ronla Flaquita, care Barbie, bailando en el baño Tiena, si bebo ronla Tiena, si bebo ronla Tiena, si bebo ronla Flaquita, care Barbie, bailando en el baño Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Yo te amo, cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave ¡Ah, sí! Báilame en el tubo suave ¿Tienes cabrón no es verdad? Ab Déjame acá ¿Tienes cabrón, ay, 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 ay ¿Tienes cabrón? Diana Quindễn ¡Báilame en el tubo, en el street club, quiero beso por un tubo! Yo me como loco cuando tú me mueves culo Mi nombre es mi pola y ella grita Maduro Esto se fue el punk aan A mi hay que bailarme t� Quickly No me puedes fichear Yo sé que te pan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!